Que el Señor bendiga tu vida en esta preciosa mañana estoy feliz de poder compartir la palabra Del Señor contigo y hoy hablaré de un tema muy especial creo que es un tema que a muchos de Nosotros nos atañe y que necesitamos pensar en él pero no solamente encontrarlo sino también Cambiarlo y hoy te voy a hablar de algo llamado la queja pero no te voy a hablar de la queja normal O esa queja que de repente expresamos cuando algo no nos gusta, cuando algo nos molesta Quiero llevarte por la palabra del Señor para mirar que lo que realmente hace daño no es una queja Sino la quejadera constante y es cuando el hablar, renegar, quejarnos por lo que no nos gusta Manifestar nuestra inconformidad se volvió algo habitual y algo permanente Y para eso quiero que me acompañe la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo número 15 Versículos 22 al 27 dice la palabra del Señor de la siguiente manera Entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Shur Viajaron por este desierto durante tres días sin encontrar agua Cuando llegaron al oasis de Mara no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga Por eso llamaron al lugar Mara que significa amarga Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés ¿Qué vamos a beber? reclamaron Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera Moisés echó la madera en el agua y el agua se volvió potable Fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto Como una norma para probar la fidelidad del pueblo Les dijo si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios Y hacen lo que es correcto ante sus ojos Obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos Entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios Porque yo soy el Señor quien los sana amén y amén La palabra del Señor nos muestra en esta porción de las escrituras Lo que sería un problema para su pueblo llamado la queja De repente se enfrentan a un problema De repente están ante una situación que no logran manejar Y lo primero que sale de su boca es una queja Pero vuelvo a repetírselo esto se transformó en una constante para ellos Y creo que la constante queja genera problemas Voy a volver a repetir esto La constante queja siempre produce más problemas No los resuelve en lugar de resolver la constante queja Empeora las cosas Mire estaba acordándome de una situación que viví con mi esposa Yo soy obsesivo por el aseo Me gusta oler bien Antes cuando pasábamos tantas necesidades Yo ahorraba y me compraba esos perfumes de réplicas Aquí en Colombia les decimos pachulí Y yo me compraba mis varios yo tenía varios Yo me los aplicaba con algunos olía como a fabuloso Con otros olía chévere y otros no me duraban casi Pero me gustaban Ahora Dios que nos ha bendecido en esta nueva temporada de mi vida Pues tomo la costumbre siempre de comprar un buen perfume Y tengo varios me gustan muchísimo Tengo un perfume para dormir Para que mi esposa quede seducida Tengo otro para el día a día Para los quehaceres Tengo otro para las prédicas especiales De hecho hoy me lo puse Este lo guardo Tengo otro que me acompaña a viajar Y así Entonces me gusta siempre oler bien Y estar bien presentado Pues imagínese que lo que le voy a contar Pasó como en un periodo de 10 días Todo fue así rápido Lo primero que me pasó Es que yo estaba predicando en un lugar Metí los pies como en un charco Y se me mojaron los zapatos Yo llegué a la casa Pero llegué tan cansado Tan cansado Que me acosté Me quité los zapatos Los tiré Y de repente va entrando mi esposa Y me dice Uy esos pies te huelen horrible Cuando ella me dijo eso Yo me paré Y fui me bañé Y me restregué en los pies así Con agua y con jabón Porque tengo una obsesión Por el aseo No me gusta oler mal Luego me acosté Y ya quedó así A los días Estaba jugando fútbol Con Jerónimo En la cancha Y llegué a la casa Entonces ella me dice Quiero darte un abrazo Príncipe Y yo le dije Dámelo pero estoy sudado Entonces cuando ella se me acercó Me dice Hueles como a sudor Oiga cuando me dijo eso Yo todo compulsivo Me fui corriendo A bañarme Y a limpiarme Porque no quería oler mal Pero la máxima fue esta Ya me había aguantado Que los pies le huelen feo Que usted huele a sudor En otras palabras Un gorila Pero lo que pasó después Fue lo siguiente Yo llegué a la casa Estaba en mi habitación Prendí el televisor Estaba viendo un video Y de repente Entra Jerónimo Mi hijo Nueve años tiene Los que son papás de niños Me entenderán Esos pelados Andan prendiendo la moto En toda parte Y ahí van Y dejan el daño Entonces él entró al cuarto Yo no sé qué me dijo Se le salió un gas Y perfumó Mi habitación ¿Cómo es mi hijo? Pues yo me lo aguanto El problema es que Al momentito Va entrando a mi esposa Y me dice Esto huele como a pedo Y cuando ella dijo eso A mí me dio una rabia Mi hermano Yo me paré Y le dije a mi esposa ¿Sabes algo? Qué maluca Es la vida Contigo Ella se quedó Mirándome así Y me dijo ¿Qué me dijiste? Y yo me quedé así Frío Y me dijo ¿Qué maluca es La vida Conmigo? Y yo le dije Mire yo en ese momento Estaba Exploté Salió una queja De mí La presión Hizo que yo me quejara Yo me fui del cuarto Me metí En el cuarto Del lado Donde tenemos Como nuestra Oficina Nuestro estudio Y cuando yo llegué Yo dije Padre Yo que le dije ¿Qué hice? ¿Sabe por qué? Porque yo gozaba Con el invicto De nunca haberle dicho Algo así a mi esposa Ella a mí sí Yo a ella nunca Le había dicho así Le recuerdo que un día En una discusión Ella me dijo Yo no sé Si casarme contigo Fue un acierto Fue un error Yo ya la perdoné Y yo sé que era Un momento de rabia Del descontrol De a veces hablamos Sin pensar Pero sé que no es eso Lo que mi esposa siente Pero yo nunca Le había dicho algo así Imagínese Ese día Yo estaba inaugurándola Con esa frase Yo entré al cuarto Y le dije Amor Y ella me dice No No, no me diga nada Porque qué maluca Es la vida Conmigo Yo dije No Venga hablemos No, no Yo no quiero hablar Con usted Porque la vida Conmigo es muy Maluca Estaba brava Estaba enojada Hermano Yo la busqué Traté de abrazarla Traté de decirle Al final le dije Venga Venga que aquí está Su gorila Que huele bien maluco Mija La hice reír Y me perdonó Pero sabe que me ayudó A resolver el problema Que era la primera vez Que yo me quejaba De esa manera Hacia ella De hecho se lo dije Pero es la primera vez Y me dijo Pero siempre hay una primera vez No me quería perdonar Ya finalmente arreglamos El asunto Pero me ayudó Que esa queja No era constante Había sido Solo en ese momento Y me hago una pregunta ¿Cómo vivirá Un esposo O una esposa Que todo el tiempo Está recibiendo Queja Y queja Y queja Y no me gusta Y no estoy de acuerdo Y no me parece Esa clase de vida Se torna Tan amargada Que tú dejas De percibir El amor De tu cónyuge Y dices Pues si la vida Es tan difícil Conmigo ¿Qué haces conmigo? Ese es el problema De la quejadera Que cuanto más Nos quejamos Más escondemos El amor Que cuanto más Nos quejamos Más escondemos La gratitud Que cuanto más Nos quejamos Más escondemos Las cosas buenas Y su hogar No va a sobrevivir Por su quejadera Su hogar Va a sobrevivir Por su gratitud Por su honra Y su capacidad De a pesar De que las cosas No son perfectas Reconocer también Las cosas buenas Que tienes esposo O que tienes esposa Finalmente Como ya se lo decía El problema Se resolvió Pero hoy voy a hablarle De algo que encontré En la palabra Del Señor Partiendo de la queja Porque hemos titulado El mensaje de hoy Perdona Nuestra quejadera Perdona Nuestra quejadera Y creo que es Una oración Que yo le pido A Dios al final De esta predicación Todos podamos hacer Le pido al Señor Que cuando esta palabra Termine Esa sea la oración Que salga de tu boca Y de tu corazón Pero no sé Si alguien pueda escribir El título De los que están Ahí conectados Con lo que Perdona Nuestra quejadera Y mire Le quiero mostrar Que el pueblo Atravesó Dos temporadas En medio de la queja Una Que produjo La queja Y otra Que pasó Después Del momento difícil Vamos a empezar Con la primera temporada Llamada El oasis De Mara Primer punto Perdona Nuestra quejadera En el oasis De Mara Vamos Quiero que esté Tomando nota De esto Ahí en los comentarios En su libreta En sus apuntes Perdona Nuestra quejadera En el oasis De Mara Mara Significa Amargura Y esa amargura Tenía un agravante Y es que Ese oasis Se lo encuentran Ellos Después de Tres días De caminar Sin tomar Nada Estaban secos Tenían sed Llegan a Mara Y dicen Aquí vamos A resolver El problema Pero se encuentran Que Mara No resuelve Lo que ellos Estaban necesitando Y es que Mara Representa Aquel lugar Donde nos Enfrentamos A situaciones Noticias Personas Gente Que no Me dan Lo que yo Pensé Que iba a recibir Que no está pasando Lo que yo creí Que iba a pasar Y con esto Me introduzco A las tres cosas Que pasan En el oasis De Mara Yo sé que usted Es muy juicioso Tomando nota Así que quiero Que lo haga Por favor Y escriba 1.1 En el oasis De Mara Mire lo que va a aparecer No recibes Lo esperado No recibes Lo esperado Y todo esto Te lo estoy diciendo Porque quiero Que tengas presente Que en medio De la vida Habrán temporadas Donde a pesar De que tú Estás esperando Recibir algo De alguien O de otro O de algo No lo vas A recibir Habrá momentos Donde tú dirás Yo pensé Que aquí me iban A tratar bien Y no te trataron bien Yo pensé Que ahí Se me iba a abrir La puerta Y te la cerraron Yo pensé Que con esta persona Iba a ser feliz Y no lo lograste Yo pensé Que iba a conseguir Este empleo Y no te lo dieron Y ese tipo De cosas Generan Queja Otra vez Yo quiero que alguien Lo escriba Diga conmigo Queja Generan Queja Mire La palabra No están No están En él Cuántos De nosotros Esas esperanzas Esas expectativas Las hemos puesto En alguien En algo En una promesa En una persona Y nos quedamos Diciendo Es que yo creo Que esto va a pasar Porque esta persona Me lo dijo Yo creo Que esto va a suceder Porque esta persona Me lo habló Escúcheme Tendrás que acostumbrarte A que tus expectativas Se quiebren Cuando ellos ven Amara Ellos dijeron Aquí calmaremos Nuestra sed O sorpresa Ahí no la pudieron calmar El agua estaba Amarga Pero quiero que tomes esto Y lo recibas En el nombre de Jesús Si puede levantar Una de tus manos Levántala Y quiero que repitas esto Aunque mis expectativas En el hombre Aunque mis expectativas En una empresa Aunque mis expectativas En un trabajo Aunque mis expectativas En una relación Se rompan Hay unas expectativas Que jamás me van a fallar Y es aprender A esperar en Dios Cuando Dios Cerró la posibilidad De que Mara Fuera la respuesta Es porque estaba Abriendo otra posibilidad Y es esta No va a ser Mara Tu bendición Será mi presencia Tu bendición No será esa persona Tu respuesta Será mi presencia Tu respuesta No será ese banco La solución Será mi poder La solución Para ti Yo no sé Si alguien Me está entendiendo Pero quiero que diga Amén O lo escriba Ahí donde está Solo en Dios Está la respuesta Cuando se rompen Nuestras expectativas Si los planes Le cambiaron Es muy probable Que la queja Quiera aflorar Pero te quiero mostrar Lo segundo Que pasa En el oasis De Mara Pero antes de Mencionar esto Quiero contarte algo Yo soy Cristiano Desde niño Toda mi vida He servido Al Señor Se los he contado Ya en varias Predicaciones Y una de las expectativas Que yo tenía Muy fuertes Pues eran precisamente Con mis hijos Yo dije Yo quiero ser papá Y el día que tenga Mis hijos Quiero que te sirvan Quiero que sean Personas de bien No te pido Otra cosa distinta Que sean buenas Personas Señor Es mi anhelo Es lo que quiero En mi corazón Pero algo Empezó a pasar Desde hace un tiempo En el colegio De los niños Especialmente Este año Que vamos En curso Este año Yo empecé A recibir Más llamadas Del colegio De lo normal De lo habitual Me llamaban Papito Jerónimo No hace caso Papito Jerónimo Es desafiante Papito Jerónimo No quiero obedecer Papito Jerónimo Ha sido agresivo Con uno de los niños Y quiero que escuche esto ¿Usted cree que es eso Lo que yo le he enseñado A mi hijo? No Yo no he educado A mi hijo Para que sea un desobediente No he educado A mi hijo Para que haga las cosas mal Al contrario Quiero que sea Un buen estudiante Quiero que haga las cosas bien Quiero que se esfuerce Esa es la formación Que hemos tratado De darle a Jerónimo Pero quiero que escuches esto Cuando en el colegio Me llaman y me dicen Jerónimo Tiene que entrar En un proceso Vamos a meterlo Con psicología La psicóloga dice Ya lo he intervenido Pero él debe ir Donde un psiquiatra Pediátrico Y yo dije Psiquiatra Pediátrico Pero que es esto Míreme Las expectativas Se estaban rompiendo Pero yo nunca Voy a vivir esto Y lo que pensé Que nunca iba a vivir Ahora lo estaba viviendo Luego psicología Pediátrica Neuropsicología Terapias Para Jerónimo Y ahí estábamos Mi esposa y yo Acompañando a nuestro hijo En medio de sus batallas No solamente a nivel profesional Porque creo que Dios Le ha dado la ciencia Y la inteligencia Al ser humano Para explorar Todo este tipo de cosas Usted puede orar mucho Pero escuche bien Si usted va a construir Una casa Llame a un experto Que sepa construir Y puede ir a buscar ayuda Usted puede orar mucho Pero si de repente Usted necesita O resolver Unos asuntos De contabilidad Pues llame a un experto Que lo puede ayudar Lo mismo pasa con la vida A veces nosotros No hemos entendido Que con los parámetros Conductuales De crianza De la forma En la que pensamos A veces decimos No con la oración Me basta y me sobra Pero yo quiero decirte Algo de corazón Y quiero que lo tomes En tu vida Dios le ha dado La inteligencia A hombres y a mujeres Para entender Muchas cosas Que tal vez nosotros Desconocemos Y ahí estábamos nosotros En medio de ese proceso Ayudando a nuestro hijo Fuimos y nos dicen Hay que ir a una lectura Del diagnóstico Y qué sorpresa Cómo reventó Dios Mi expectativa Cuando la neuropsicóloga Le pone nombre Al problema de nuestro hijo Dice Jerónimo Tiene esto Cuando yo leo eso Yo me quedé frío Y yo dije Señor Pero por qué esto Está pasando Qué fue lo que yo sembré Qué fue lo que yo hice Empieza a aflorar La queja en nosotros Y Dios me habló Y me dijo Hijo ¿Sabes por qué Te permití vivir esto? Porque yo te he puesto En una plataforma Desde la cual Tú con esa experiencia Vas a ministrar Y le vas a hablar A muchas familias En diferentes países En diferentes ciudades Que están teniendo El mismo problema Con sus hijos Y van a aprender A través de la palabra Y a través de tu experiencia Y de tu boca Que yo soy Dios Aunque las expectativas Se rompan Que yo puedo levantar A esos hijos Aunque las expectativas Se rompan Que yo los he escogido Para cosas grandes Aunque las expectativas Se rompan Y hoy te digo En el nombre de Jesús Por el poder de la palabra Y por la experiencia Que Él nos está haciendo vivir Que yo estoy seguro Que mi casa Y yo serviremos a Dios Y aunque hayan momentos De aflicción Y aunque el agua Se ponga amarga Dios ha prometido Estar con nosotros Cuando vayamos Por los montes De bendición Pero también En el valle De la sombra Y de la muerte Escriba conmigo Yo creo que Dios Siempre estará Con nosotros Y ahí estábamos Orando por nuestro hijo Clamando por Él Y después de la cita Con la neuropsicóloga Yo le decía Señor cámbialo Señor transfórmelo Y cuando salí de la cita A que no sabe Me di cuenta Que el que más tenía Que cambiar Era yo ¿Por qué pastor? Pues porque cuando Un hijo se porta mal Uno que hace como padre Y lo regaña No hagas eso No hables así Suelta eso Comparte Estamos todo el tiempo Tratando de corregirlos Cuando hacen algo indebido Hacen algo malo Pero quiero que escuches esto La profesional Me explica Y me dice Mira el comportamiento De tu hijo Requiere que ante un error Que él cometa Lo instruyas Lo eduques Lo argumentes Le digas Jerónimo No hables así Porque esta no es La forma de hablar No le arrebates A tu hermana Porque eso no es cortés Eso no habla bien De ti Yo decía Pero Señor Yo ponerme a explicarle Todo ese muchacho O sea Sentido común Si hizo algo malo Le digo que está malo Y ya está Pero yo salí De la cita Dándome cuenta Que para resolver El problema De mi hijo Tenía que primero Resolver mi problema De la queja Porque todo el tiempo Me le quejaba Y esto no Y así no Jerónimo Hasta cuando Jerónimo Porque Jerónimo Mira Y no me había Dado cuenta Que tenía que Reemplazar la queja Por instrucción Y educación Querido hermano En medio Del rompimiento De las expectativas Dios rediseña Todo Para que nosotros Volvamos a poner Nuestros ojos En el Señor Yo pensé Que mi hijo Que mi hija Iban a ser Personas de bien Simplemente Porque papá Sirve a Dios Porque papá Está en el ministerio Porque papá Les ha dado ejemplo Pero se me había olvidado Que para poder Sacarlos adelante Yo necesito La ayuda del Señor Necesito que Dios Siga trabajando en mí Necesito que Dios Siga obrando en mi vida Yo no sé si alguien Me está entendiendo En este lugar Si se te rompieron Las expectativas Es porque Dios Te va a reconstruir Y te va a hacer Mejor De lo que antes eras Hace unos días Llevé a mi hijo Salimos Y le dije Hijo ¿Has notado Cambio en papá? Y me dijo Sí papi Y le dije ¿Qué es lo que más Te gusta ahora? Y me dijo Dos cosas papi Primero Que yo Antes cuando tú Te enojabas Tanto y me regañabas Yo sentía Que tú Estabas siempre Enojado conmigo Yo me quedé Pensando y mirando Y le dije ¿Y qué es lo otro? Me dijo Lo otro papi Es que yo sentía Que yo todo Lo hacía mal ¿Qué estaba produciendo eso? La quejadera Queja Y queja Y queja Y queja No será que tenemos Que hacer un alto En nuestra casa En nuestro ministerio En nuestra vida Y en lugar de estar Reconociendo lo malo Volver a reconocer Lo bueno de los demás Y decirles Sé que te estás esforzando Sé que estás colocando De tu parte Sé que no está siendo Fácil para ti Pero con la ayuda de Dios Lo haremos Alguien tiene que escribirme Amén Si lo cree Por favor Pero déjeme Mostrarle otra cosa Que pasa en el oasis De Mara 1.2 En el oasis De Mara Ahí va a aparecer Aflora Nuestra humanidad Aflora Nuestra humanidad Pregúntese Por un momento Cuando usted Explota En la queja ¿Qué es lo que más Aflora en usted? Algunos dirán Pastor Aflora mi rabia Aflora mi impaciencia Aflora mi intolerancia Aflora mi afán Afloran mis malas palabras ¿Qué es lo que está aflorando En tu quejadera? Tu inconformidad O tal vez Una instrucción Que pides 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 Y pides Y nadie te la está dando ¿Qué está aflorando? A mí me llama la atención Que en esta porción De la palabra Afloraron dos cosas Vamos a la Biblia Por favor Éxodo capítulo 15 Versículo 24 Y 25 Dice la palabra Del Señor Entonces La gente Se quejó Y se puso En contra De Moisés ¿Qué vamos a beber? Reclamaron Así que Moisés Clamó al Señor Por ayuda Y él le mostró Un trozo de madera Moisés echó La madera al agua Y el agua Se volvió Potable Mírame aquí Veo dos Tipos de reacciones Ante el mismo problema Porque la misma sed Que tenía el pueblo La tenía Moisés Pero mientras El pueblo Se queja Moisés Ora Otra vez Mientras el pueblo Se queja Moisés Ora Mírame a los ojos Y responde ¿Qué está aflorando En medio De tu desierto? ¿Qué está aflorando Cuando se te rompieron Las expectativas? Tu quejadera O tu oración Escribí Dos cosas Con las que nosotros Tenemos que lidiar Lo primero es La humanidad emotiva ¿Cuál es la humanidad emotiva? Escríbalo por favor La humanidad emotiva Es esa naturaleza emocional Que nosotros tenemos Cuando algo no pasa Como nosotros queremos Sale la humanidad emotiva Y lo segundo Que quiero que escriba Es la humanidad espiritual ¿Cuál es la humanidad espiritual? Pastor Es esa naturaleza Que aunque estamos En este cuerpo De carne y de hueso Oramos Y dependemos del Señor Y para ilustrarlo De una mejor manera Me traje dos cosas Imagínese Que la humanidad emotiva Es como este Pollo de hule Que tengo en mi mano Entonces la humanidad emotiva Cada vez que la presionas Ah se bulla Y se queja Entonces de repente Viene un problema Y te genera presión Y te quejas Y de repente Las cosas van mal En el hogar Y te genera presión Y te quejas Y de repente Viene un problema económico Y te genera presión Y te quejas Todo el tiempo Estás ahí La humanidad emotiva Escuche bien Se basa En esa constante Quejadera Ahora el problema ¿Cuál es? Note que usted Con esa quejadera No resuelve Nada Vamos a hacer Una ilustración Una pregunta Los que saben Manejar carro Escriban Amén O moto Cuando usted va Manejando su carro O su moto ¿Alguna vez usted Se ha topado Con una persona Que le gusta pitar mucho? Eso sobre todo Pasa en los países latinos Eso es que les fascina Estar pitando Se pegan del pito Mire eso A molestia Cuando una persona Empieza a pitarte A pitarte A pitarte A pitarte Pueden pasar Tres cosas Lo primero Es Que de repente Usted le dé rabia Pero deje pasar Al afanoso Que siga Lo segundo Es que usted Le dé rabia Y se ponga A pelear con él Lo tercero Que usted Que usted No le haga caso No le importe Sino que simplemente Que siga su camino Así afanoso Pero quiero quedarme Con lo segundo Y es cuando usted Se molesta Y usted dice Usted quiere pasar Pues no lo voy A dejar pasar Ya que no sabe He visto A lo largo De mi vida Que cuanto más Usted le presiona A Dios Más Dios Lo pone a esperar Hay gente Que cree que Señor mira Y mira Y mira Y cuanto más Te quejes Más te pone Dios a esperar Porque escuche esto El Señor No pierde La oportunidad Para enseñarnos A desarrollar Paciencia En la vida Voy a volverlo A repetir Dios no va A perder Ninguna oportunidad Que tengas En tu día A día Para enseñarte A desarrollar Paciencia Para enseñarte A desarrollar Dependencia Para enseñarte A desarrollar Confianza Dios no va A desaprovechar Ningún momento Para que tu carácter Sea formado Pero la pregunta Es Es nuestra naturaleza Una humanidad emotiva O una humanidad espiritual ¿Cuál es la diferencia? Traje algo Para ilustrarlo Tengo en mis manos Un poco de barro O arcilla Mire Cuando usted Apreta El barro La arcilla No se queja Y no solo No se queja Sino que le puedes Dar la forma Que tú quieres Querido amigo O hermano Que estás viendo Esta palabra Que te encuentras En medio Del valle De Mara Y dices Pastor Estoy como tú Lo dices En una temporada Donde lo que yo Pensé que me iba A dar A calmar Mi problema No me lo está Calmando Donde yo pensé Que iba a resolver No se está resolviendo Y siento Pastor Que Dios Me está presionando Que las situaciones Me están presionando Hoy quiero que Escuches esto Si tu corazón Es un corazón Espiritual Tú aprenderás A ceder Porque eres Barro En las manos Del alfarero Y quiero que recibas Esta palabra Y la tomes En el nombre De Jesús La Biblia dice Que nosotros Seremos moldeados Por Dios Que le va a dar La forma A nuestra vida Que la ha determinado Nota que cuanto más Te quejas Más incomodas Pero cuanto más Te dispones Más vas a ver La mano del Señor Mientras unos Se quejaron Otro fue a orar La oración Hace que en tu alma Empieces a ser Procesado Y le llevas A Dios Esa depresión Y le dices Señor yo no sé Qué hacer con esta Depresión Y Dios empieza A moldearte Y le llevas A Dios ese hogar Y le dices Padre no sé Qué hacer con este hogar Y Dios empieza A moldear Esa familia Y empieza a moldearte Como esposa Y empiezas a moldearte Como esposo Y empiezas a moldearte Como padre Como esposa Como madre Y tú dices Señor yo no aguanto Y Dios dijo Tú si aguantas Porque cuando termine contigo No vas a quedar Como tú eras Ni como tú quieres Vas a quedar Como yo Lo diseñé Para ti Nunca te olvides Que tú y yo Estamos en las manos Del buen Alfarero Alguien tiene que escribir Amén Si lo cree En este momento Humanidad Espiritual Esa es la que Necesitamos desarrollar Pastor Y cómo la desarrollamos Haciendo lo que hizo Moisés Mientras el pueblo Se quejó Moisés Oró Otra vez Mientras el pueblo Renegó Moisés Oró ¿Qué vas a hacer En medio de tu problema? ¿Seguirte quejando? ¿O doblar tus rodillas Y decirle Moldeame Señor Y voy a dejar Esta quejadera Porque yo soy Barro En tus manos Dígame amén Si lo cree Por favor Ahora Quiero mostrarle Otra cosa Que pasa En el oasis De Mara Le dije que eran Tres cosas Que pasaban aquí Está conmigo ¿Verdad? Por eso Le está saliendo Los puntos Porque me gusta Que usted pueda Escribir Que usted pueda Entender Pero también Que pueda llevar El hilo De la palabra Le dije que En el oasis De Mara Pasan tres cosas Lo primero Que pasa Es que no Recibimos Lo esperado Otra vez Que lo primero No recibimos Lo esperado En este punto Le dije que Dios Rompe nuestras Expectativas Lo segundo Que le enseñé Es que en el oasis De Mara Aflora nuestra Humanidad Y le hablé De que podemos Desarrollar Dos vías Una humanidad Emotiva Que es la que se Queja Ahí fue donde Les presenté A mi pollo Y les hablé De una humanidad Espiritual Y es la que En lugar de quejarse Ora Porque sabe Que Dios Le está Moldeando Y que Dios No ha terminado En medio De tu vida Que te está Procesando Pero aquí Viene lo tercero Y es que En el oasis De Mara Escriba esto Dios Nos Educa Otra vez Dios Nos Educa El versículo 25 y 26 Dice algo Muy interesante Dice la palabra Del Señor Así que Moisés Clamó por ayuda Y él le mostró Un trozo De madera Moisés echó La madera Al agua Y el agua Se volvió Potable Fue allí En Mara Donde el Señor Estableció El siguiente decreto Como una norma Para probar La fidelidad De Dios Voy a volver A leer esa frase Fue allí En Mara Donde Dios Estableció El siguiente decreto Como una norma Para probar La fidelidad De su pueblo Y les dijo Si ustedes Escuchan atentamente La voz Del Señor Su Dios Y hacen lo que es Correcto Ante sus ojos Obedeciendo Sus mandatos Y cumpliendo Todos sus decretos Entonces no les enviaré Ninguna de las enfermedades Que envía los egipcios Porque yo soy el Señor Quien los sana Amén Y amén Míreme aquí ¿Por qué le hablo Que Dios nos educa? Porque qué curioso Que en medio De los momentos Más difíciles De nuestra vida Dios siempre Nos da Las lecciones Más importantes De nuestra historia Voy a volver A repetir Esta frase En medio De los momentos Más difíciles De nuestra vida Dios siempre Nos da Las lecciones Más importantes De nuestra historia Ahí En Mara El lugar De lo inesperado El lugar Donde se rompieron Las expectativas El lugar Donde afloró La humanidad Dios dijo Voy a usar Todo esto Para darles Una lección ¿Y cuál era La lección? Su bendición No es Mara Su bendición Es obedecerme Su bendición No es esa persona Su bendición Es obedecerme Su bendición No es ese noviazgo Su bendición Es obedecer A Dios Su bendición No es ese contrato Su bendición Es obedecer Yo no sé Si alguien Me está entendiendo En este momento Dije Tu bendición Es obedecer A Dios Y eso Solo lo aprendes Cuando Dios Te educa En tus peores Momentos de vida Mire Haga un análisis Piensa en sus temporadas De pecado Piensa en sus temporadas De desobediencia Piensa en esas temporadas Donde usted fornicaba Con esa mujer Que no es su novia Que no es su esposa Piensa en esa mujer En esa temporada En la que usted adulteraba Con esa mujer O ese hombre Que no es su cónyuge Escuche esto Ve Todo lo que usted Pudo haber llegado A recibir Esos negocios Que hizo ilícitos Esos movimientos Financieros Que hizo con trampa ¿Qué le quedó eso? Nada Más bien ¿Qué le quitó eso? Mucho Y yo me atrevo A decir A algunos Todo Cuando entramos En esas temporadas De vacío De problemas O de dificultades Es donde Dios Nos enseña Que para poder Recuperarlo todo Y tener realmente Una vida en bendición Necesitamos Poder caminar En obediencia Vuelvo a repetirlo Necesitamos Poder Caminar En obediencia Alguien quiero Que escriba esto Diga Mi fuente De bendición Es la obediencia Mi fuente De sostenimiento Es la obediencia El Señor Cuando los llama A ellos Y les dice Obedezcan Y van a ver Que yo no voy A hacer lo mismo Que hice con los egipcios No lo voy a hacer Con ustedes Voy a tratarlos De una forma diferente Voy a darles Algo mejor Pero quiero Que en ti haya Obediencia Dios nos educa Ahora Cuando hablamos De la quejadera Que es el tema Que Dios puso En mi corazón Tratar para esta semana Con ustedes Perdona nuestra Quejadera Me llama la atención Que la educación De Dios Busca quitarnos Los tres focos De la quejadera Él los quita Los arranca De nosotros Algunas personas Pueden tener uno Otros dos U otros Todos los tres Déjenme explicárselos El primero Se llama La inmadurez Cuando el ser humano Es inmaduro Resuelve sus problemas Con queja Por ejemplo Los bebés Cuando el bebé Tiene hambre Llora Cuando tiene sueño Llora Cuando se hizo chichi Llora Cuando quieren que le cambien El pañal Llora Cuando está enfermo Llora Porque la queja Es la que moviliza Es la única forma En la que él se puede Expresar Pero no es normal Que usted ahora Tenga 35 48 años Y cada vez Que algo no le guste Siga llorando Y no hable Significa que usted No ha madurado Entonces La madurez Está conectada Con la forma En la que nosotros Gestionamos Lo que sentimos Hay gente Que se queja Tanto Que por quejarse No resuelve Nada Inmadurez Pero hay otro Hay otro Hay otro foco De la quejadera Y se llama Todos empiezan con in El segundo se llama La intolerancia Que es la intolerancia Cuando no soporto Que no hagan las cosas Como yo quiero Cuando no soporto Que no pasen las cosas Como yo necesitaba Que pasaran Cuando no soporto Que no se hagan las cosas Como yo quería Que se hicieran La intolerancia También es un foco En la queja Y que curioso Que nos encanta Que nos toleren Que nos gusta Que nos respeten Que nos gusta Que nos perdonen Pero a veces Somos tan duros Con los demás Y por eso Todo el tiempo Nos estamos quejando Quejando y quejando Pero le dije Que eran tres Hay otra In Y se llama Impaciencia Mucha gente se queja Porque quiere Que las cosas pasen Ya Míreme a los ojos Y escuche Lo que le voy a decir Una de las formas En las que Dios Te va a educar Para que dejes De quejarte tanto Es haciéndote Esperar Porque cuanto más Te desesperes Te afanes Presiones Pites Dios dice Uy gana este Voy a ponerle Más lento todo Para que aprenda Esperar En otras palabras Esta temporada Llamada Mara No vaya a ser La temporada Que Dios diseñó Para educarte Para formarte Y para decirte Hijo Aunque no entiendas Lo que está pasando Aunque no comprendas Lo que estás viviendo Aunque se hayan roto Tus expectativas Aunque esté aflorando Esa humanidad en ti Te voy a enseñar A que desarrolles Las tres cosas Que si usted las aplica Va a aprender A superar la queja Le dije que la impaciencia Hace daño Vuelva a ser paciente Y la queja No lo va a controlar Le dije que la intolerancia Hace daño Desarrolle tolerancia Y la queja No lo va a controlar Le dije también Que la inmadurez Producía queja Madura en su carácter Y la queja No lo va a destruir Yo no sé si alguien Me está entendiendo Dios te está Educando Alguien Escríbame Amén Si lo cree Y todo el que esté En el oasis de Mara Diga estoy en una clase En la que Dios Le está dando forma Y educación A mi vida Y aquí voy a entrar Con lo segundo Y último He cerrado El primer punto De esta palabra Que tenía tres Tres segmentos Le hablé del oasis De Mara Y le dije Que en el oasis De Mara Es donde se rompen Las expectativas Le dije que en el oasis De Mara Es donde aflora Nuestra humanidad Y le dije también En este primer punto Que en el oasis De Mara Es donde Dios Nos educa Pero aquí viene Una noticia Con la que quiero Cerrar esta palabra Y es esta Segundo punto En el oasis De Elim Vamos a la Biblia Por favor Versículo 27 Del mismo capítulo De Éxodo 15 Dice la palabra Del Señor Después de salir De Mara Los israelitas Viajaron hasta El oasis De Elim Donde encontraron Doce manantiales Y setenta palmeras Y acamparon allí Junto a las aguas Oasis De Elim Míreme y escuche Lo que le voy a decir Elim Representa Una nueva Temporada Elim Representa Una nueva Temporada Mara Es el momento Donde se rompen Las expectativas Pero Elim Es el momento En donde Dios Te da más De lo que tú Esperabas En Mara Tuvieron que pasar Por un momento Difícil La oración De Moisés Produce un milagro Toma un trozo De madera Lo arroja Al agua Y el agua Se vuelve potable Pero escucha esto Elim Es un lugar Hermoso Elim Es lo que pasa Después de Mara Porque algo Te quiero decir Tú que estás Pasando Por esa adversidad Tú que estás Pasando Por esa enfermedad Tú que estás Pasando Por ese valle Y de sombra Y de muerte Y has dicho Pastor Mi alma Se ha querido Quejar Mi espíritu Se ha querido Quejar Pero hoy Su palabra Me ha enseñado Que la queja No cambia nada Que lo que cambia Las cosas Es la oración La confianza Y la obediencia A Dios Hoy te quiero decir Llegará un día Llegará un momento En donde vas A entrar A esa nueva temporada Y será esa temporada Donde podrás levantar Tus manos Y decirle Señor Gracias por lo que Me enseñaste En mi momento De aflicción Gracias por lo que Me enseñaste En mi momento De necesidad Gracias por lo que Me enseñaste En mi momento De dolor Porque eso ahora Me hace entender Que si estoy aquí Es porque tú Has sido Bueno Conmigo Eso es el IN Ahora ¿Cómo entrar A el IN Pastor? Para poder entrar En el oasis Del IN Usted necesita Algo llamado Contentamiento Otra vez Contentamiento De esto habla El apóstol Pablo En Filipenses Y dijo lo siguiente En el capítulo 4 Versículos 11 Al 13 He aprendido He aprendido A estar satisfecho Con todo Lo que tengo Sé bien Lo que es vivir En la pobreza Y también Lo que es tenerlo Todo He aprendido A vivir Con toda clase De circunstancias Ya sea que tenga Mucho para comer O que pase Hambre Ya sea que tenga Todo O que no tenga Nada Y mira este versículo Filipenses 4 13 Muchos lo han repetido Y hasta se lo saben De memoria Pero mira lo que dice Cristo me da Fuerzas Para enfrentarme A toda clase De situaciones Reina Valera Lo dice De una forma Más sonora Para muchos Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Escuche esto Que curioso Que ese versículo Está amarrado A los otros Y a que está Amarrado Algo llamado Contentamiento Que es el contentamiento Pastor Juan Es la capacidad De alegrarme Cuando haya mucho Pero también De alegrarme Cuando haya poco Algo que lamento Profundamente Son los predicadores Que hablan Del evangelio De la prosperidad ¿Sabe por qué? Porque llenan De falsas expectativas Al mundo Porque llenan De falsas expectativas A los que oyen La palabra Porque les dicen Todo va a estar bien Nunca habrán problemas Nunca habrá necesidad Eso es falso Con toda falsedad Se lo voy a decir ¿Por qué? Porque la palabra Nos advirtió algo Y es que Mientras estemos En este mundo Habrían aflicciones Y te quiero dar noticias Así como hay Temporadas difíciles También hay Temporadas buenas Y pasar por Temporadas buenas No significa Que no regresarán Las temporadas difíciles Pero el contentamiento Te enseña Que Dios estuvo Contigo en las buenas Y también estará Contigo en las malas Que Dios te sostuvo Cuando no eras nadie Y te va a sostener Ahora que eres alguien Que Dios te va a bendecir Cuando las puertas Se cierren Pero también Cuando las puertas Se abran Que el Señor Va a estar contigo Cuando vayas Por los montes Pero también Cuando vayas Por el valle De la sombra Y de la muerte Querido hermano El contentamiento Te ayuda A entender Porque Abacuc Dijo en la oración En su libro Aunque la higuera No florezca Aunque no haya Producto en el campo Aunque el ganado No de su cosecha Con todo Yo me alegraré En el Señor No será que eso Es lo que te está Haciendo falta Mirar ese problema Y en lugar de quejarte Decirle Señor Aunque no entienda Cómo se va a resolver Aunque no sepa Cómo va a pasar Esta tormenta Hoy me alegro Porque tú has prometido Estar conmigo Y que ese Tu más grande desierto Tu más grande problema Sea el mayor escenario Para que veas El poder Y la gloria De Dios Que hoy te dice Aprende a desarrollar Contentamiento Esto es tan hermoso Pero también Tan necesario Contentamiento Hace un tiempo Mis hijos Iban conmigo En el carro Y Jerónimo Me hizo una pregunta Me dijo Papi Cuando tú eras niño Eras muy pobre Cierto Yo le dije Si mucho Mi amor Mucho Pero siempre He amado Y he servido A Dios Y me dijo Y nosotros Ahora que somos Somos ricos Yo me reí Y le dije No, no somos ricos Somos bendecidos Y él me dijo ¿Cómo así? Y le dije El rico Tiene todo Y no le falta nada Económicamente El bendecido Tiene a Cristo Que lo es todo Pero a veces Nos faltan cosas A veces Hay momentos En donde yo Necesito orar Para poder Completar Mis gastos Y pagar Todo lo que tengo Que pagar Y eso no es malo Eso es darle Un lugar A la fe Mi amor A veces Tengo retos Y desafíos Y digo Señor ¿Cómo voy a hacer esto? Pero tengo a Dios Y por eso oro Clamo Lo busco Le pido ayuda A Él Y Él me ayuda Y hemos visto Su mano de Dios El rico Resuelve Los problemas Con lo que tiene El bendecido Resuelve Los problemas Con la oración El rico Pone su confianza En los recursos Que posee El bendecido Pone su confianza En Dios Hablamos Quedó la lección Espero guardada En sus corazones Y en estos días Anita Me pidió un perro Quería un perro De verdad Yo no le compré El perro De verdad Bueno Juanca está aquí Juanca se va a acordar Juancho Mi querido Juancho Entonces si te acuerdas Yo fui a visitarte A tu casa Muéstrenme a Juan A ver Mi pianista Que está conmigo Fui a visitar A Juancho A su casa A morar por él Su esposa Sus hijitos Y me van sacando Un perrito Anita estaba enamorada De ese perrito Y me dice Llévatelo pastor Te lo regalo Yo dije No papá No, no, no Gracias No porque yo no ame Los animales Sino porque tuvimos Una experiencia Muy difícil En el pasado Yo dije No, definitivamente Yo no sirvo Para tener mascotas En mi casa Por mi tiempo Por muchas cosas En otras palabras Resolví con Anita Comprarle un perro De juguete Y ella le puso Por nombre Galletas Su perro Se llama Galletas Entonces en estos días Sacó a Galletas A pasear Me encanta Ese perro No hace chichí Ese perro No me hace daños Se queda dormido Cuando le apago El botón No tengo que pagarle EPS No tengo que llevarlo A los veterinarios Me encanta ese perro Me parece fascinante Galletas Entonces salió A jugar con Galletas Y resulta que Galletas Se le ensuciaron Sus patitas Entonces llegó a la casa Y Anita dijo Voy a lavarle Las patas a Galletas Se metió al baño Sacó una espuma Jabón Y empezó a lavarlo Y mi esposa viene Y le dice Oiga usted ¿Por qué cuida tanto Ese perro? Ese perro parece Perro de ricos Y Anita sin voltearla Mirar le dice Ricos no Es un perro Bendecido Te lavo las patas A galletas Y cuando me contaron La historia Dije Les quedó clara La lección Cuando estás bendecido No siempre tendrás Todo Pero nunca Te hará falta Nada Porque lo encontrarás En la presencia Del Señor Querido amigo Querido hermano No será que Lo que nos está Haciendo falta Es dejar de quejarnos Tanto Y volver a orar Pastor Pero yo quiero Que llegue el día En el que yo no tenga Problemas Ni tenga dificultades Le voy a decir Cuando va a llegar Ese día Cuando entendamos Que esta vida Es pasajera Y temporal Cuando entendamos Que llegará un día Donde Dios Nos va a llevar A su patria celestial Y la Biblia dice Que allá no va a haber Llanto Que allá no va a haber Dolor Que allá no va a haber Enfermedad Es más Dice que ni siquiera Va a haber sol Porque la gloria Del Señor Lo va a llenar Todo Querido hermano Ese día Ya no habrán Dificultades Ese día Ya no habrán Dolores en tu cuerpo Ese día El cojo saltará Ese día El que estuvo Inválido en vida Volverá a caminar Otra vez Ese día El que tenía Dolores Y dijo Señor ¿Por qué no me los quitas? Señor ¿Por qué no se van? Ese día Recordarás Que así como Este cuerpo Es corruptible Vendrá una temporada Incorruptible Donde no habrá Muerte Ni necesidad Ni hambre Ni escasez Porque estarás En los brazos Del Padre Querido amigo Que me estás viendo Deja de programar Tu vida en la tierra Como si fuera eterna La eternidad No está aquí La eternidad Está en el cielo Por eso te lo repito Mirándote a los ojos Cristo Viene Pronto Y si no viene Por nosotros Todavía Nosotros moriremos Y estaremos con Él Si decidimos Vivir Una vida En obediencia Y en integridad Para el Señor Querido amigo Y hermano Termino con esta frase Vivir Quejándonos Por todo Nos impide Disfrutar La vida Con sus distintas Temporadas El contentamiento Llega Cuando aprendemos A depender Y a confiar De Dios Después De todo Mara Siempre Habrá Un Elim Tómele una foto A esta A este texto Tómele un pantallazo Si lo está viendo Desde su celular O su televisor Su computador Y publique esta imagen Que todo el mundo Que todo el mundo Que todo el mundo sepa Que cuanto más Nos quejemos Menos Vamos a resolver Nuestra vida Cuanto más Oremos Más agradezcamos Y más Confiemos Más veremos El contentamiento El contentamiento No va a llegar Cuando todo salga bien El contentamiento Aparece Cuando aunque Las cosas No estén bien Dios va a estar Con nosotros En medio De esa temporada Todo el que diga En este momento Pastor Necesito una oración Porque Mara Me estaba ahogando Pero hoy La palabra Me ha hablado Escriba conmigo Diga yo voy Al altar Vamos Yo voy Al altar Levanta tus manos Y ora conmigo Y dile Señor Gracias por hablarme A través de tu palabra Gracias por enseñarme En este momento Y en este día Que la quejadera No resuelve nada Confiar en ti Lo resuelve Todo Gracias por enseñarme Que estar renegando Y quejándome Y hablando Por momentos Va a dañar A otros Va a incomodar A los demás Orar Puede cambiarlo Todo Señor Desarrolla en nosotros Un espíritu de obediencia Abre tu boca Ahí donde estás Y dile Ayúdame a obedecerte Dios Si quieres Arrodillarte Ahí donde estás Hazlo Si quieres levantar Tus manos Hazlo Si quieres llorar Hazlo Pero dile Con toda tu fuerza Jesús Yo necesito Que por favor Me perdones Que por favor Obres en mi vida Y en mi alma Y hagas tu perfecta Voluntad En medio de mi desierto Y si hoy estoy En Mara Pasaré la lección En bendición Y si hoy estoy Y en el IN Creeré que Aunque pase ese IN Y vuelva otro Mara Dios estará conmigo En cada temporada Señor te doy Muchas gracias Y te pido Que esta sea una semana No para quejarnos Sino para orar Confiar Y depender En el Dios De lo imposible En el nombre Poderoso de Jesús Que alguien escriba Amén Y amén Que el Señor Te bendiga Y te guarde Cada día más Perdona nuestra quejadera Es la palabra Que acabamos de recibir Y acabamos de escuchar En donde Dios Nos ha hablado De muchas cosas Pero yo quisiera saber Que le dijo Dios A usted Que tal si lo escribe En los comentarios De todo lo que hoy Escuchaste ¿Cuál fue esa palabra Ese rema Ese principio Esa lección Con la que te quedas Luego de escuchar Esta palabra También Quiero hacer una oración Por ti En un instante Pero antes de orar Agradecerle A todas las personas Que también Oran por nosotros Y quiero decirle Algo muy especial Recuerde que Nuestro ministerio No solicita Ofrendas A través de comentarios O de mensajes Hemos encontrado Una serie de estafadores Que han usado Nuestra foto Y nuestro nombre Para escribir En comentarios Y pedir a las personas Donaciones Para fundaciones Incluso en otros países No somos nosotros Si usted quiere Apoyar nuestra labor Como evangelistas Lo puede hacer A través De un correo Electrónico Que está aquí Puede contactarnos O también puede usar Los canales oficiales Pero su mayor apoyo Siempre será Dos cosas Uno Ore por nosotros Por nuestra familia Por nuestros hijos Por esta labor Y dos Comparta este video Con más personas Para que más gente Pueda recibir la palabra Así como usted También la recibió Y pueda ser De bendición Para ellos Así como lo está Haciendo para usted Permítame terminar Con una oración En este momento Padre te doy Muchas gracias Por cada persona Que llegó Hasta este momento De esta predicación Y de este video Y hoy Se unen Con esta oración Final A decirte Gracias Porque nuestra vida Lo que somos Lo que tenemos Está en tus manos Que aquello que hoy Pudiera estar Generando en nosotros Esa queja Pueda ser transformado Por una fuente De aprendizaje De contentamiento Y de gratitud Ayúdanos a ser Más maduros Más pacientes Más tolerantes Bendigo a cada persona Que está en este momento Y te doy muchas gracias Porque tu palabra Siempre nos instruye Siempre nos edifica Siempre nos levanta Y siempre nos hace Volver a poner Nuestra mirada En ti En el nombre de Jesús Alguien escriba Amén Y amén Si aún no se ha suscrito A este canal Hágalo por favor Active la campanita Y que cada semana Te pueda seguir recibiendo Una palabra Y una enseñanza En este canal Bendiciones